¡Vaya, chicos! ¡Pues bueno a todos, gente! ¡Seludos! ¡Que soy Hardy! ¡Estamos en un nuevo vídeo! ¡Estamos de vuelta en un nuevo vídeo en 2021, Controlero Tutos! ¡2021! ¡2021! ¡Feliz Navidad! ¡2021! ¡próspero año y 21! ¡Feliz 21! No, realmente es feliz... ¡Feliz 21! ¡Feliz 21! ¡Feliz 21! ¡Feliz 21! Aquí estaremos... Empezamos el año como ha sido 2020 ¡A tortas! ¡Feliz 21! Y yo muriendo, está claro ¡Qué un corazón, en verdad! ¡O sea, poca broma! ¡Va a fin! En fin, fin colorado, fresas y colocado ¡Hasta aquí el vídeo de hoy, chicos! ¡No, Tolero! ¡Vamos a comenzar el vídeo de hoy! Porque yo creo que... No, no vamos a... No, no lo vamos a empezar ¿Por qué? Porque estamos en mi mundo, también te digo Aquel de allí no se ha suscrito todavía Y yo... ¡Eh, tú! Suscríbete O si no, ir a tu casa y te haré wingy Y yo, si ese señor y esa señora de ahí no se suscriben Pues yo no empiezo el vídeo ¿Qué voy a decirte? ¿Para qué? Si es que no... 2021 con poder de suscripción Yo quiero llegar a 2 millones hoy De suscriptores Sí, más listo en todo Hoy... Hoy llegamos a 2 millones de suscriptores Y no lo vamos a conseguir si tú no te suscribes En fin ¡Vamos a comenzar por ahí! Ha sido más listo que yo, la verdad Aquí hay un poquito de pan Y dentro de este pan no vas a encontrar ningún cofre, Tolero Tutos ¿Por qué estamos en mi mundo? ¿Qué haces en mi planeta Tierra? Estamos en tu mundo porque... Bueno, pues cuando entré en tu mundo me hice una descarga Y te robé el mundo No hagas eso, no hagas eso Te robé el mundo Y hoy vamos a hacer una casa dentro de tu casa ¿Qué? Sí Y dirás ¿Cómo que vamos a hacer una casa dentro de tu casa? Eh, exacto Es justamente lo que has escuchado Vea, tienes una descarga en tu casa, ¿verdad? Pues si no la tienes... Claro, claro que tengo Claro que tengo, hombre ¿Cómo no vas a tener, no? Es decir, tu casa, ¿cómo no vas a tener? En mi casa, sabré yo de mi casa La cosa es que me he descargado tu mundo Y vamos a hacer una casa dentro de tu casa Eh, bueno, aquí tienes más pan si quieres No sé si te acuerdas Sí, mi pana está aquí siempre Bueno, yo voy a beber un poquito más de pan No mucho tampoco porque luego si no... Yo solo dejo... Solo me he llevado uno yo, ¿eh? Esto de aquí está bien ¿Qué? Solo me he llevado uno Esto te ha llevado un pan, vale Vale, me parece bien, la verdad Eh, te ha llevado todo el pan Increíble, increíble Hay que buscar porque literalmente no recuerdo dónde he dejado un cofre con cosas preparadas Eres una persona un poco despistada Sí, es... O sea, literalmente he dejado un cofre y no sé dónde Eh, aquí no, aquí no está Bueno ¡Aquí, aquí, aquí! Vale, aquí Tienes el Diamond Chisel Y es... ¿Me puedes dejar la mitad de eso, por favor? Claro que sí, ayúdame Muchas gracias Lo que vamos a hacer, Trojan, el día de hoy va a ser... Como veis, te ha dado un logo, a mí no me lo he dado porque he preparado yo el vídeo de hoy Que bueno, tampoco tenía mucha preparación, ¿no? Simplemente vamos a construir una casa de tu casa Y lo que vamos a hacer es... Vas a escoger un lugar de tu hogar, ¿vale? Un lugar de tu casa Y vas a hacer una casa pequeña Y vamos a ver quién es el que hace la mejor casa Pues yo, está claro Puedes pillar, eh... Bloques de donde tú quieras Por ejemplo, imagínate que quieres un bloque del cofre Bueno, pues del cofre no puedes Pero, dices, pues quiero un bloque de tierra Te llevas aquí un bloque de tierra ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Has visto? Y dejas ahí un este Y te lo llevas a otro sitio ¡Bueno! Y luego, si haces shift Y le das con la rueda del ratón Puedes hacerlo más grande Y pillarte cachos más grandes ¿Has visto? Vaya, la tarta ¿Cómo me la estamos llevando? Vale, pero un momento Lo que voy a hacer va a ser tirar todo esto Porque literalmente no lo quiero para absolutamente nada ¿Te acuerdas de todo el pan que he pillado? Venga, pues el pan... El pan lo estás dejando, ¿verdad, Juli? Ya que has dejado pan Llegate un poco aunque sea Entonces, pilla un lugar de la casa El lugar que más te gusta a ti ¿Vale? Como he pillado todos tus bloques Es una maravilla ¿Por qué? Porque he pasado justo por ahí Justo, además, ¿eh? Justo, además Voy a dejarle esto por aquí Esto está guay Eh, estate quieto, ¿eh? Esto está divertido, esto Bueno, en fin Yo voy a elegir este sitio de aquí Para hacer mi casa ¿Dónde? Aquí voy a hacer una mini casa Aquí, aquí ¿Has visto? Aquí ¿Ahí dentro se puede hacer? No Pero aquí sí Entonces yo creo que Yo lo voy a hacer aquí en el cultivo Al lado del pan Voy a hacer este hueco para mí Este hueco para mí Este hueco para mí Este hueco para... Ay, que tienes un hueco ahí debajo No tengo hueco en el inventario Da igual, lo dejo aquí Ay, que tiene libros aquí Cosas, fuera ¿Y cómo...? ¿No me puedo hacer pequeño Para poder entrar a mi casa o qué? No, no puedo hacerte pequeño Estaría guay Pero no hay mod de la 1.64 De eso Así que lo siento muchísimo La verdad Qué pena Yo a mí me hubiese gustado Pero es que no hay Así que lo siento mucho A ver, esto Tiki, 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 tiki Y pum Y pum Vale, listo Ya tengo un hueco para mi casa Ahora lo que tengo que hacer es quitar eso de ahí Fuera Y vamos a poner aquí una pared Impresionante Eh, no Quiero esta pared Pum Pum O sea, estás haciendo lo que viene a ser la casa de tus sueños, ¿no? La casa por el tejado La casa por el tejado Pa' poder dormir Minecraft aleatorio todo el rato ¿Cómo? ¿No te ha gustado? Ha estado bien Si lo... Mira, lo está haciendo ahí Mira, mira ¿Sabes qué puede ser? Eh, no te me copies Fuera He trazado más grandes, eh Vale, ya he pillado por... Mira, me voy a llevar esto de aquí Ahí está Tiki, 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 tiki Tiki, tiki Vale Y ahora vamos a construir con esto ¿Cómo? Pues muy fácil Muy sencillo Vamos a poner, por ejemplo, aquí Eh, esto así Esto tal que así Ahora quiero tu... Oh, no tengo suficiente No tengo suficiente Vale, no pasa nada Me lo llevo, me lo llevo, me lo llevo Tiki, 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 tiki Y tiki Lo que voy a hacer va a ser quitar esto de aquí Y así tengo más hueco ¿Qué dices tú? ¿Qué dices tú, eh? A ver, que me entere yo Eh... ¿Pero qué tienes aquí debajo de casa? Es un compartimento secreto Es que... Es que asco, macho Qué asco, de verdad, eh Qué asco de tío Vale, entonces Ahora lo que voy a hacer aquí Va a ser, eh... Vamos a poner... Claro, yo quiero esto Ah, no he llegado Ah, ahora sí he llegado Vale, y aquí esto Y aquí, eh... Esto Y Tomás Ay, me he liado ¿Qué estás haciendo? Nada, nada, no mides ¿No me vas a contar qué estás haciendo? No, 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 no Ostras, la que te estoy liando aquí, eh De esto no se habla, me cago Eh, puedes parar Pues para, 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 para He parado, he parado, he parado Lo prometo Vale, esto aquí Esto tal que aquí Esto ahí Qué bonito, qué bonito Qué bonito, troleo De verdad, eh Estoy haciendo lo más bonito que existe En el mundo entero No, me he equivocado Me he equivocado, me he equivocado Cómo me lo llevo Me lo llevo Me lo llevo Me he equivocado Me he equivocado No te preocupes Ya lo tengo Buah, es que... ¿Cómo? ¿Qué? ¿Que ya está? ¿Qué? ¿Has terminado ya? No, 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 no ¿Cómo? No, 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 no No mires, eh No miro, yo no miro Yo no sé mirar ¿Qué? Que te mato, eh Vale No No, 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 no Qué mal, qué mal La estoy liando muchísimo, eh, tolero Necesito llevarme A ver, voy a llevarme aquí Eh... Pues mucho, mucho Me tengo que llevar muchas cosas aquí Madre mía ¿Qué? ¿La estás liando mucho? Madre mía No la líes, toleo Hazme caso Qué cosa más jocosa estoy haciendo Jocosa es una palabra que a mí me gusta La palabra jocosidad Jocosidad Es... Eres muy jocoso Eres muy jocoso Ay, qué mal Ay, 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 ay Ay, qué mal, qué mal La que estoy liando, toleo De verdad, eh Fatal esto Ah, toma por saco No sabes, no sabes Dice, vamos a hacer esto, dice Y luego... Sí, no, no, muy mal, eh Muy, muy mal Vale, tiro esto por aquí Que tengo aquí muchas cosas Y ahora necesito algo que sea rojo Esa seta de ahí me puede valer, eh Ojo, esta seta de aquí Vale, me voy a llevar seta de aquí Tú un poco rojo sí que eres, ¿no? Eh... Yo no, yo soy azul Azul Me gusta mucho el... Azul Me he tropezado haciendo mi casa A ver, ¿qué le puedo robar a Tolero por aquí? Me he tropezado No sé ni cómo No te tropieces Ni un poco... Vale, necesito de esta madera Para que parezca un cofre Eso es, muchas gracias Vale, y necesito piedra ¿Dónde tienes piedra, Tolero? Aquí, aquí te he por robado un poco de piedra Eh, ¿dónde vas a tener piedra? Perfecto Por donde va la piedra, hombre Vale, ahora ¿Y blanco no tienes por ningún lado? Esto es un pari Por debajo Ven y busca tu paraguas Ay, que tengo lo inventario Lleno de cosas que no necesito Fuera ¿Qué tengo aquí? Otra vez me he tropezado No te tropieces, bro Ni un poco... Porque nada El tropezón tiene poco sentido Vale, entonces Ahora ponemos... Ay, no, espérate Quiero... Tú, chico Pequeñito Cochino Que eres un cochino Venga, esto ahí Es que, de verdad No puedes hacerme pequeño Me imposibilita la... La verdad que sí Pero esa es un poco la gracia, ¿no? No es la gracia No es la gracia ¿No es un poco la gracia? No es ni un poco ¿Pero por qué no? No es la gracia En plan, ¿no es un poco la gracia? Es una desgracia No, no, no Yo creo que está bien así, eh No, es una gracia Es una de... No me caben en el inventario cosas ya Perfecto Un horno muy bonito Es impresionante ¿Cómo que un horno? ¿Cómo que un horno? Yo no he dicho un horno en ningún momento, eh En la cama, perfecto Un poco de grano A ver Vale, aquí vas a hacer un co... No, no, no Eso no, eso no No puedo No puedo, no puedo quitarlo eso ¿Cómo lo quito? Es impresionante lo que estoy liando, tú Eh, yo también Es impresionante la que estoy liando, tú Eh, vale, vale, vale Lo tengo, lo tengo Estoy de que no me quepan cosas en el inventario Hasta la... Vale, eso de ahí es un cofre Eso también es un cofre Eh, esto también es un cofre Qué bueno, eh Qué bueno Qué bueno Bueno, te lo digo Eh, impresionante ¿Impresionante jugada? Aquí voy a colocar un cuadro No sé qué... ¿Cómo vas a colocar un cuadro? Te lo prometo He colocado un cuadro Perfecto Esto de aquí fuera Lo tiro todo No lo quiero... No quiero nada ya de todo esto, eh Pero nada Vale Eh, qué más puedo robarte por aquí ¿Qué tienes? Muchísimo cuidado, eh Eh, por aquí Buah, me llevo un poco de esto Y un poco de esto A ver qué vamos a hacer con esto Esto aquí y esto aquí Buah, impresionante Eh, venimos por aquí Y ahora voy a colocar aquí Eh, esto Que es como estanterías Y... Y... Y voy a colocar de aquí Esto voy a hacer Eh... No, no, no La he que liado Eh, bueno, bueno, bueno Bueno, la he que liado Bueno, la he que liado ¿Estás bien? Bueno, la he que liado ¿Quieres charreta o qué? Bueno, bueno, bueno Vale, vale Está bien, está bien Está bien, está bien Vale, yo he terminado, eh ¿Cómo que has terminado? Si yo no ni he empezado aún Yo he terminado, Toledo Eh... ¿Quieres venir a ver mi casa? No He terminado, eh Yo... Ya está Yo ya no tengo nada que hacer Yo ya he terminado mi increíble casa Tú ya, ¿no? Es espectacular Es espectacular Yo creo que te vas a subir de tiempo ya para hacerla, ¿no? Ya está, ya está Ya la he hecho Mira, es genial Mira, te enseño la mía Te enseño la mía Mira, mira, mira Ven, ven Mira, si... Si te pones aquí... Si no tienes ni puerta Que te entra la corriente aquí Que no... Mira, hay escaleras aquí abajo hechas ¿Veis? ¿Has visto las escaleras aquí abajo? Mira Hay escaleras Claro, claro Eso es una puerta Claro Y aquí, mira Hay armarios Estanterías Mira, mira, mira Si ponte el campo de visión en 30 Hay estanterías Hay ahí... Cofres Hola Hay un cuadro arriba ¿Lo ves? Sí, sí Madre mía Impresionante Hay una cama Hay un horno ¿Has visto? Impresionante Vaya pedazo de casa, ¿no? Claro Es que mi casa es muy buena, ¿eh? Dentro de tu casa Incluso Una casa dentro de mi casa Y donde tengo yo otra casa ¿Tienes otra casa tú? Mira Mi nueva casa ¡Bueno! La casa de todos ¡Qué bueno! Que si miras por ahí dentro Vas a ver Un horno Y un cofre Ya está, ni nada más A ver, sí que es verdad Que igual por dentro Es un poco más útil la mía Pero por fuera Da el pego Mira, soy yo Ya, pero ¿qué es mejor? ¿El interior o el exterior? ¿Qué importa más? Eh... Siempre es el exterior El exterior es lo importante Bueno, yo he encontrado esto En tu casa Y yo esto Podemos negociar Podemos negociar ¡He dicho! No negocio nada Me llevo tu pan Y me voy ¡Adiós!